No se hacía huaracha en Cuba. Yo creo que esto tiene más que ver con otras razones para la invisibilidad del género. En primer lugar, en esta época, en esos primeros años, todavía no había registro fonográfico. Es decir, se le estaba dando una prevalencia a la huaracha del bufo y se estaba desestimando esta producción callejera, esta producción popular que existía. Al no estar perpetuado y no estar legitimado en Blancuñero, porque realmente es una información que se pierde. Pero a mí me resulta imposible creer que si hasta finales del 19 hay una producción importante de huaracha que vemos que se está desarrollando no solo en la escena, sino fuera, desaparezca para volver a surgir a finales del 30. Es decir, hay que seguir indagando a ver dónde pueden estar esas otras manifestaciones de la huaracha o si simplemente hubo un silenciamiento oficial por muchas razones respecto al género. También en esos años se está legitimando el son como género musical. El son incluso se le da hasta cierto punto un nivel de categoría superior a la huaracha, precisamente porque ella tiene otros espacios donde se desarrolla, porque ella tiene formatos instrumentales específicos, porque ella participa de otros gestamentos sociales, porque ella puede ser difundida a través de grabaciones porque ya sus músicos viajan, ya sus músicos vienen a Estados Unidos, van a México. Es decir, van alcanzando otro nivel de estatus, ya no musical, sino social. Y entonces, esas narrativas también van participando de los recursos identitarios de la sociedad y no precisamente a través de la música, sino de esos juicios, ese sistema de juicio de valor que se va creando y le va dando mayor importancia a unos géneros que a otros o a unos tipos de discursos que a otros. También quiero hacer referencia en que en esta década del 20 empiezan a aparecer estudios académicos sobre la huaracha. No sobre la huaracha, sino sobre estas manifestaciones populares. Pero hay imprecisión a la hora de denominar estas expresiones musicales. Por la letra podemos suponer que son huarachas, pero no nos consta. Entonces, casi siempre cuando se hacen las transcripciones, pues se hacen unas transcripciones para agujipianos, se hacen unas transcripciones un poquito más elevadas desde el punto de vista musical, que me parece que se alejan bastante de lo que fue la esencia esa bien popular y callejera que caracterizó al género. Bueno, aquí vuelvo a Oriente Folclórico para que vean las características que se dan ya en el siglo XIX acerca de las ensaladillas, que veo que tienen las mismas características, que significan a la huaracha hasta la actualidad, crítica moda, anónima. La transmisión oral, los papelitos manuscritos como vías de transmisión. Algunos textos para que vean la similitud desde el punto de vista del contenido informal con las huarachas canónicas. Está el problema racial, los problemas de la legitimación social de determinados grupos sociales. La inserción de la huaracha en los bailes de salón, que conversábamos también, conversaba con Verónica también al respecto, que esta otra de las escenas importantes en que se desarrolla, de forma tangencial. La producción enorme de danzones y de danzas de la época creo que tuvo que acudir necesariamente a construir nuevas piezas a partir de lo que ya existía para garantizar su efecto y además porque creo que era muy difícil generar tanta producción original en tan poco tiempo. Y por eso vamos a ver que muchos de los danzones de la época y las danzas tienen títulos muy similares, quizás por cuestiones de un teórico derecho de autor, para no ser homologado, con huarachas de la época. Huarachas que fueron censuradas como la guabina, que durante el siglo XVIII y XIX fue el ejemplo de lo que no se debía hacer y que a nosotros nos parece hoy muy ingenua, pero en aquellos años era evidentemente muy escandalosa porque todos los ejemplos que ponen acerca de un lenguaje océano, vulgar, lascivo, grosero, es la guabina. ¿Qué pasa con esto? Que esto es una práctica social que trae otros problemas. Cuando usted está escuchando un danzón que le remite musicalmente a una huaracha que ya conoce su letra, inmediatamente empezaban a tararear a los bailadores. Y la tararean con la letra de la huaracha. La letra de la huaracha no es bien vista en los salones. Y entonces sucede esto que aparece referenciado en el texto de Miguel Failde, que es la única referencia así publicada que he encontrado al respecto. Porque todo lo demás son comentarios aislados, de que bueno, sí, se bailaba, se cantaba. Pero en este libro de Failde, si ustedes tienen la posibilidad de consultarlo, verán que en las transcripciones que hace el autor aparecen muchos danzones con letras. Danzones, es decir, unas letras pequeñitas, escribillos, pero sí tienen letras. Y esta práctica fue anulada precisamente por cuestiones sociales. También existen muchas partituras antiguas de danzones que quizás nunca fueron grabados que tienen letras. Y esto nos alerta cómo hay que seguir investigando sobre los géneros populares. Porque cuando ustedes revisan la biografía, el danzón es un género instrumental. Bueno, no siempre fue instrumental. Si las razones de la presencia o no de la letra en el danzón responde a cuestiones sociales. Y también es otro campo de investigación que está por abrirse. Tienen aquí otros ejemplos, que es lo que les decía ahorita, de las guarachas llevadas a versiones para piano. En este caso, esta es, fue publicada por Anselmo López, Antonio Figueroa Morales, aparece en el libro Tamagüey en la música. Y fue versionada también por Ignacio Cervantes. Ignacio Cervantes, ustedes saben también que incluso con sus propias danzas melopeas, él no las consideraba apropiadas para sus conciertos, sino que estas eran unas creaciones de tipo popular que nada más consumían su espacio íntimo, con amigos, en tertulias personales y esto, pero nunca formaron parte de sus presentaciones oficiales. La explicación que les dan ahorita acerca de las características de la guarache escénica, las características que van haciéndose más comunes cada vez con la rumba, esas indefiniciones musicales que hay en el bufo, que a veces hay una función dramatúrgica para determinar a qué le llamamos guarache, a qué le llamamos rumba, cuando prácticamente suena lo mismo, que es otro campo de estudio. De estas guarachas relacionadas con la escena, voy a poner unos pequeños fragmenticos que también forman parte de aquí, del fondo de la colección de Díaz Ayala, para que tengan una idea de cómo sonaban aproximadamente, bueno, aproximadamente no, de cómo sonaban las caras de lo que se consideraban guarachas en ese contexto. Y ahora vamos a ver por otra parte. ¡Gracias! 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 Entonces son dos pequeños ejemplos, bueno, con gestiones de tiempo. Ven, tiene que ser muy cancionable, tiene la alusión a la mulata, a sectores populares como es el caso de los tabaqueros, pero no tiene nada que ver con la huaracha que nosotros identificamos ahora mismo. En los años 20 hay una relativa invisibilidad de la huaracha, como ya les había explicado, que se manifiesta en las ausencias en la bibliografía, la carencia de testimonio, la transmisión oral como principal forma de circulación, las imprecisiones en los créditos discográficos, porque a veces no todo lo que aparece en los discos es realmente huaracha, y hay cosas que son huaracha que no lo son. La asociación con el son, ya, estoy terminando. De aquí quiero ponerles ya, desde el siglo XX, algunas de las huarachas que nos resultan más cercanas, que tienen que ver con ese tránsito y esas características de ese periodo entre siglos, les voy a poner un fragmentico de este tema de Villalón, que es concebido por un tromador, pero que he grabado también en la década del 20, he grabado posteriormente, en los años 40, por Miguelito Valdés, van a ver las características del texto, y después un pedacito también de la fruta bomba, para que vean por qué aborda las ideas, las formas de hablar disímiles entre Oriente y Ocidio. que es la fruta bomba, su hermana es ferrim res손ita. Te gusta más, te gusta más. Me cuesta el tiempo. Tengo una pintura blanca, para toda 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 todaたita. Tengo una pintura blanca, para toda 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 thrilled Почему? Para toda 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 la serie de推imos se van a comenzar, Tengo una pin, tengo una pin, tengo una pintura blanca para... O sea, que eso no es culpa del reggaeton ahora, ya es el reggaeton. Esta también es interesante. Quiero disertar, señores, como hablamos en mi tumba, y el nombre que algunas cosas le damos con sabrosura. Entre La Habana y Santiago existe disparidad, pues aquí la fruta bomba, allá en Oriente. De este periodo no me voy a referir mucho porque es el que más todo el mundo conoce. Entre los 30 y los 50 es el periodo esplendor de la huaracha. Todo el mundo graba huaracha, todo el mundo interpreta huaracha. Están las grabaciones del casino, está la grabación de la libertad. La tocan las huarachas, ya van los conjuntos, los setetos, los tríos, los dúos. Es una huaracha que prácticamente tiene un modelo bastante reconocible y por eso vamos a seguir adelante. Lo interesante es cómo se va circulando a través de información complementaria, que muchas de ellas está aquí, en los fondos de Cristóbal Díaz Ayala, que tiene que ver con cancioneros, promociones radiales, otro tipo de... Es otro metarrelato que se construye alrededor de la huaracha y nos da la idea de la relevancia social que alcanzó en estos años, más allá de las propias grabaciones. Aquí tienen ejemplos, por ejemplo, de algunas grabaciones, discos que se encuentran en la colección. La Riverside que es una jazz band, Celia Cruz, que reconocía la huarachera de Cuba por las características, por el peso que tuvo el repertorio con la sonora. El Conjunto Cancino, que también fue icónico en el repertorio de las huarachas. Compositores e intérpretes, claves como Ñico Saquito, que están observando días con el trío, que tienen innumerables grabaciones de huarachas. Otras publicaciones que aparecen aquí en los fondos, que es la legitimación de la huaracha a través de los cancioneros, de compilaciones internacionales, donde se incluyen huarachas cubanas, compilaciones mexicanas, grabaciones de huarachas extranjeras, aquí en Cuba, en el trío de la huaracha, esta que es puertorriqueña y triatra, que todas están en los fondos aquí. En los cancioneros y publicaciones como Radio Guía, no es cierto, le dan promoción a lo que para ellos son hits y son temas populares. Bueno, llegamos al 59, después del trío fue el 59, este interés político de la huaracha se mantiene. Por supuesto, las características del discurso huarachero en estos primeros años, va a ser evidentemente de un apoyo incondicional al proceso revolucionario. De esos años están las obras del Quinteto Rebelde, pero el que más pienso es muchas parodias. Es decir, musicalmente me parece que no tuvo un gran aporte, sino fueron muchas obras incluso por encargo. Se le decía, vamos a hacer, hazme tal tema para hablar de Fidel, hazme tal tema para hablar del Che, hazme tal tema, hace poco salió un libro sobre la historia del Quinteto Rebelde, y fundamentalmente son parodias de temas ya conocidos y no huarachas, son canciones baladas, es decir que... Pero Carlos Puebla sí tuvo muchas huarachas. Cuando gritaron a mí, hubo quien me preguntó, ¿Qué opinión me merecía Mr. Fox? Pues mire usted, pues mire usted, a mí me parece por lo mismo que Che, por ellos. La reacción del público también está todo tan importante porque la identificación de determinadas narrativas y discursos... Yo quiero que usted me diga qué podría opinar yo sobre el recién estrenado Mr. Fox. Pues mire usted, pues mire usted, a mí me parece por lo mismo que siempre. Años después, se hace muy famoso que otro vador, Pedro Luis Ferrer, donde ya sí empieza a haber una crítica social al modelo social propuesto. A ver, usted me perdona con la... ... 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 incluso promotor de este de festivales de huaracha para rescatar la producción del género y yo quise traerles este ejemplo porque tiene que ver con uno de los debates actuales que tiene el mayor protagonismo en la en este momento que el debate racial y este tema que a mí me gusta mucho sea científicamente negro a ver por qué piensas por qué piensas si somos la misma cosa tú y yo quiero saber por qué piensas por qué piensas si somos la misma cosa y dice el coro estereotipos oye lo bien delincuento pudo ya mira lo nama nombre científico de un perro como yo nero con moto a bajo nero con casa a bulato si tengo carro soy blanco y con los tres soy un santo que barbaridad estereotipos que barbaridad delincuento pudo oye lo nama nombre científico de un nero como yo con permiso del autor que mi dependo merece si yo pregunto quien tiró la tiza tú me respondes el nero ese el nero ese estereotipos el nero ese delincuento pudo el nero ese nombre científico de un nero como yo Elena la candida niña de la sociedad se ha jugado con ese negrito y el padre la quiere deselelar este la odisea intelectual bueno no puedo la voy en completa después que la van a disfrutar bastante a manera de conclusión porque bueno hay que terminar la boracha como la música popular en general participó como un tipo particular de discurso en la lucha por la construcción de sentido que caracterizó la sociedad cubana del siglo XVIII y con mayor especificidad a partir del XIX con ello se convierte al menos desde la esta última centuria uno de los actores principales en el proceso de construcción de las identidades sociales en la mayor de las antiguas en su papel de herramienta cultural en la construcción de sentido la boracha ofreció y aún ofrece diferentes mensajes con los cuales la gente se puede identificar direccionados a diversos aspectos de la vida cotidiana hacia diferentes tipos de identidad aquellas armadas en relación al género la edad la clase social la etnia etc distintos tipos de personas en situaciones diferentes utilizaron estos mensajes culturales como material y recurso en la construcción de sus identidades sociales la guaracha como otros géneros populares no solo ha ofrecido diversas posibilidades de construcción identitaria a través de sus letras sus músicas y sus interpretaciones sino también a través de la concurrencia de códigos muy diversos en cada uno de estos componentes si se analizan sus recursos discursivos como se dijo lo relativo al nivel 2 se puede sostener que ha desempeñado un papel sumamente importante en la construcción de una identidad nacional subversiva y transgresora estas son unas palabras de Alain Basay que las pueden encontrar en el texto en el lápiz rojo que a mi me parecieron geniales él lo va a decir mucho mejor que yo entonces por eso preferí traer la cita porque es que realmente es como funciona ese discurso natativo identitario de la guaracha sobre todo esa utilización del recurso del lenguaje para ironizar chotear e incumplir lo que se ha de acatar así como expresiones culturales como el teatro bufo capaz de representar lecturas críticas caricaturescas irrisibles del orden social de las figuras típicas y los estilos de vida y pensamientos que se debaten en la sociedad lo cómico se asienta que se asientan las ambigüedades como una especie de conciencia colectiva subversiva a mediano y largo plazo paradójicamente legitimadora de estructuras de dominación que persisten porque imponen una pasividad e indiferencia una sensación de conformismo o refugio clandestino en la risa significativa para evadir el planteamiento de las cuestiones profundas de la realidad sin duda se trata de un humorismo criollo agudo oportuno donairoso y de intención política donde se ponen en acción recursos simbólicos contradictorios en estrategias discursivas que se desplazan entre el miedo y el valor el sometimiento y la libertad la complicidad y la resistencia lo ofensivo y lo oculto lo brutal y lo delicado y entonces como próximamente aquí en la universidad van a recibir a un grupo de trabajadores por cuenta propia quería terminar con un pedacito de este video que se llama el timbirich voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi voy a hacerlo con paciencia para que no sea un ichimichi mi timbirichi ichi ichi ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa si vender es una ciencia vamos a ver lo que pasa con los timbirichis todo es muy lindo por fuera pero mi preocupación es que Cuba no se muera lo entiendo en el mostrador de un timbirichi cubano abre tus puertas y tus ventanas que no te muerda el aroma de esa manzana no dejes que te consuma la competencia y a tu timbirichico que no con paciencia con paciencia no es malo tener dinero hace falta pa' vivir pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti dueño de ti el sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza por eso en los timbirichis han cifrado su esperanza su esperanza un cubano con licencia en un tren echando humo le pido a santa clemencia no nos consuma el consumo de uno en uno cubano abre tus puertas y tus ventanas que no te muerda el aroma de esa manzana no lo bueno aplausos 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 aplausos